Bueno, terminó de recitar, como siempre impresionante, no había sorpresa, la sorpresa quedó para otro día. Pero bueno, recién estoy saliendo, soy de los primeros, estamos al lado de la salida, hay poca gente todavía saliendo. A ver si puedo encontrar algo para moverme, porque esto es una locura. Después de la salida, siempre se ve la primera. Y acá vamos. Gracias. 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 Gracias.